Hola, buenos días en México, 5.45 de la mañana en México y en América, acá en Tailandia son 5.45 de la tarde, estamos, vean que belleza esto, que es esto Kitty, es un demonio, es un demonio, y es otro demonio, verdad? Son los demonios que protegen este templo budista, y vean por favor el templo azul, vean este tigre aquí en la entrada, y aquí, estos que son brazos, colmillos, que son estos? Como colmillos de yebro, lo que son los colmillos, y estamos aquí en Tailandia, vamos a conocerlo, vengo con mi guía, con Kitty, Kitty es un gran anfitrión, cuando vengan a Tailandia, Kitty, Kitty es la mejor opción, Kitty es la mejor opción para que conozcan Tailandia, Kitty, este es un templo budista, verdad? Si, el templo budista se llama Wat Rong, Siyateng, Wat Rong? Siyateng, Siyateng, o templo del mar, templo del mar, y estamos viendo, esto es Buda, verdad? No, es un monje, esto es un monje, ok, es un monje, la leyenda budista, En, se vive en fondo del mar, es un monje que vive en el fondo del mar, entonces este templo, templo de En, ok, aquí está, lo estamos viendo, Y acá si esta Buda, miren, aquí si esta Buda, 5, con 5 monjes, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ese muchacho, un perrito, miren, este perrito, este perrito me esta siguiendo, Y aquí está Buda, que belleza, son 5 monjes, 5 primeros monjes de budista, primeros monjes de budista, de budista, me voy a acercar para que, para que lo vean, para que lo vean, estamos en vivo, 5, 5, 47 de la mañana, ahí en México, 5, 47 de la tarde, acá en Tailandia, donde estamos, donde estamos transmitiendo, En el monje, en este templo budista, donde la leyenda cuenta, que estaba en el fondo del mar, verdad, vamos a entrar de la capilla principal, ok, Donde la forma, de la pintura, de mar, ok, donde la forma principal, es una figura, de mar, putz, vean esto, vean nomas esta, Maravilla, hace cuantos años te hizo esto, no llegas 15 años, es nuevo, es nuevo, es nuevo, esta tembla es nuevo, Oye, a ver, déjame ponerme acá, oye, y, y quién, quién lo mandó construir? Es un actor, de, 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 Shinrai, esta ciudad se llama Shinrai, ok, Shinrai se llama esto, El alumno, del señor del templo blanco, ok, del templo blanco, que transmitimos, hace rato, eh, eh, es el alumno, Y nomás vean los detalles, todos y cada uno, esto es una belleza esto, esto es, eh, 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 esto es yeso, Con cristales en medio, con dragones, con, maravilloso, podemos pasar, verdad? Sí, también por encima adentro, y hay que quitar los zapatos, verdad? Sí, quitan los zapatos, hay que, hay que quitarlo los, 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 los zapatos, a, a, al pasar, Aquí me voy a, voy a dejar mis, mis zapatos, aquí está uno, aquí está el otro, eh, 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 también tengo que quitar, este, Este, la gorra? Sí, la gorra también, ok, me tengo que quitar la, la gorra, a, al entrar, Y, pues, todos perdonar los, los, los pelos, pues, estoy despierto desde las seis de la mañana, Son las seis de la tarde, y hay una temperatura, de treinta y siete grados, treinta y ocho grados, Y una humedad gigantesca, entonces vamos a entrar con mucho respeto, aquí a, 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 a este templo, Eh, azul, aquí hay unos, que son monjes, dos monjes, son dos monjes, y hay que pagar la entrada? No, no, ok, ellos, ah, piden como donaciones, ok, donaciones, pero son como estudiantes, no ellos? Sí, como estudiantes, mira, el derecho para adentro, ok, no gorra, no zapatos, y no lentes, y no pantalón corto, Y no pantalón corto, para, para, para las mujeres, o sea, que yo vengo, vengo bien, Vengo bien, vengo bien, vengo bien, vengo bien, porque traigo, traigo hasta la, traigo hasta la rodilla, me dice mi, 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 y aquí, sí, Saludos a esos jóvenes monjes, y, 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 y esa es la, esa es la entrada, vamos a estar con mucho respeto, Vean esta belleza, de este Buda, Buda, Buda en blanco, con la pintura azul, con la pintura azul alrededor, Miren lo mal, las, las puertas, Es un abuso, es de, 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 de belleza, vean los murales, allá arriba, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, Uff, estamos en el templo azul, en Tailandia, transmitiendo, en vivo, aquí son, nueve minutos, para las seis, de la tarde, En México, son nueve minutos, para las seis, de, la mañana, y aquí tenemos, A, al gran Buda, justo, oye, eh, Kitty, eh, 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 estas dos personas, Sí, que están alrededor, junto a Buda, ¿quiénes son? Estos, dos monjes, dos monjes, como, guardia, como guardia, de Buda, Sí, sí, me acompaña con Buda, a todos los sitios, Ok, que siempre acompaña a Buda, a todos, a todos los sitios, Y estos de aquí, ¿quiénes son? Esa ofrenda, No, y, 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 Están los ángeles, Ok, son los ángeles, que están al lado de Buda, Y aquí abajo está la ofrenda, ¿quién le trae esta ofrenda, la gente? La gente, la gente, Ok, la gente trae, trae estas ofrendas, Y acá pueden ver, O, o, otro Buda, Es Buda, ¿verdad? Ok, eh, 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 este otro Buda Y allá arriba hay otro Buda Sí, ¿Es este sitio? ¿Es este sitio? Y los puedo sentar? ¿Senta los monjes? A los monjes se sientan en estos asientos que se ven absolutamente incómodos, aquí incomodísimos, se ve que están aquí y mire, hay gente que está aquí tomándose fotografías y ahí está volviendo a los monjes. Que ya van a cerrar la puerta, están prendiendo luces, porque ya me supongo que piensan que iba a oscurecer, son las 17.55, 5 minutos para las 6 de la tarde. A ver, vamos a ver cómo se saluda a Buda, él es Kitty, él es mi guía y él es Gustavo, mi hijo. La teca, al suelo, al suelo, pecho, dos, tres y tres, son tres veces. Ok, y aquí estamos en este maravilloso templo budista, el templo azul. Amigos, amigas, yo creo que hoy estaré transmitiendo a las 10 de la mañana con Jessica Hill y con Roy Ramírez. Oigan, y les tengo que decir algo, el día de ayer mi compañía Jessica Hill lo hizo muy bien, no se le notó nada de nervios, tampoco a mi amigo Christian Castillo, nuestro corresponsal en Querétaro, que estuvieron en la conducción, a Lalo Carrillo, mi amigo, mi amigo y compañero, porque yo no distingo amistades ni nada. Es mi amigo y compañero, y yo quiero que Lalo Carrillo esté ahí, le mando un abrazo, sé que han dado medio malito, pero te vas a recuperar, Lalo, un cariñoso, un cariñoso y fuerte abrazo. Gracias, Adi, saludos a la producción y a las 10 de la mañana nos encontramos aquí a través de YouTube y a través de Facebook. Háganme un favor, compartan estas transmisiones, regálenme un like, si les gusta, si es de su agrado, si creen que ha valido el tiempo, el viajar tantas horas, el calor, la sudada, la desvelada, el cambio de horario y demás, regálenme un like, ¿sí? Verónica Arias, hola, Vero, ¿cómo estás? Quiero unirse al video, Rachel Villagómez, tú nunca fallas, amiga, gracias. Este, Jari, a ver, ¿qué dice? Saludos de Mazatlán, dice Jari, Jari, Jari. Lupi Absur, hola, Vale, ¿saludas al público? Ya no me oyó. Saludos, Gustavo, hermoso, ¿verdad? Hola, gente, hay que dejar una ofrenda, ven, te traigo porque yo no tengo dinero. A ver, a ver, a ver, ok, tú lo eliges, ok, tú lo eliges, ok, y, a ver, a ver, ten vale, a ver, déjame darle un... Ahí está, sí. Ve, tienes tantito amigos que estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Sí. Porque ya me prestaron 20, ¿cómo se llama? ¿Backs? 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 Ya, nada, un logo, aquí. Ok, aquí se está dejando. Donación. Donación, es para ti. Una, una, una donación. Entonces, bueno, amigos, amigas, despido de transmisión, sé que mucha gente está ahorita levantándose allá en América, en México, en Estados Unidos, en Centro de Sudamérica, ya se va a trabajar, tienen chamba. Yo desde el Templo Azul, con mi familia y con Kitty, nuestro guía aquí en Tailandia, un gran guía, o sea, un gran, gran, gran guía, cuando voy a dejar los datos de Kitty en mis redes sociales, para cuando vengan ustedes a Tailandia, lo busquen, porque definitivamente es una gran opción este señor como guía. Les dan un abrazo, les mando un beso, que tengan un buen martes.